Le recomendamos el uso de audífonos para ampliar su experiencia de este contenido. El mundo de habla hispana se une en extra normal. Soy Samantha Arteaga y le doy de todo corazón la más cordial bienvenida. Cruzamos fronteras para llegar hasta tu dispositivo. Y desde México para el Mundo le presento a los especialistas más queridos del mundo paranormal. Ustedes ya los conocen. Vidente y transformadora de vidas, desde el origen de Extra Normal, Luisa Cárdenas. Buenas noches. Buenas noches, Samantha. Buenas noches, Octavio. Y buenas noches a usted en casa. Gracias por seguirnos durante tantos años. Ahora ya podemos llegar a todos a través de las plataformas. Y bueno, estaremos más cerca de ustedes. Escríbanos de dónde nos están visitando, de qué país nos ves y desde cuándo nos sigues. Sería interesante conocer tu opinión. Armonizador con fuego, canalizador de luz, el maestro Octavio Elizondo. Buenas noches. Buenas noches, Samantha. Buenas noches, Luisa. Usted en su casa, de verdad, la investigación de esta noche, de verdad, está fuera, fuera, fuera de serie. Tenemos dos trabajos especiales, mire usted, que no se puede perder. El primero es una exploración al límite y, por supuesto, lo que les prometí la semana pasada, regresar al Reino Mágico en Veracruz. Todas las personas que están en este chat en vivo, salúdenos, por favor. Díganos de dónde nos están viendo. Comenten con una bandera. Queremos, queremos estar cerca de ustedes y llegar a todo el mundo. Así que no se despegue, por favor. Gracias, maestro Octavio. Y mire, esta transmisión reúne a varios países de habla hispana simultáneamente. El objetivo, hablar de lo que muchos nos atreven, del mundo paranormal, y es que en todos lados del mundo ocurren estas anomalías. Aquí se lo mostramos y hacemos contacto. Arrancamos con nuestro primer contacto de la noche. Él es Lalo Zurdo. Nos menciona lo siguiente. Hola, este video es de mi sobrina. Ella dice platicar con un niño oscuro. En el video se ve como se asoma alguien. ¿Lo pueden analizar? Solo estamos viendo en este momento. ¿Qué es esto, maestro Octavio? Está muy extraño el video. Mira, déjame decirte. Cuando son niños, ese tipo de manifestación para mí no es nada. Bueno, aparentemente, aparentemente son niños. Pero esa sombra se me hace muy, muy, muy extraña. Si se pueden dar cuenta en el video, la pequeña nunca se da cuenta que algo la estás echando. Entonces, híjole, la verdad es que me eriza la piel al ver este video. Porque vean, no tiene forma. Es una sombra. Es algo que está enfrente de esta niña, posiblemente absorbiendo su energía. No sé si se trate de una mascota, porque, pues bueno, se ve muy ser, se ve muy físico. Y recordemos que la mayoría de veces que podemos captar este tipo de energías, entidades o demonios, es diferente, muy diferente. Para estos casos, Luisa, ¿qué recomendación sería buena? Hay que tener mucho cuidado con nuestros pequeñitos, porque acuérdense que ellos nacen abiertos. Entonces, puede ser como complicado el hecho de que, como están todo el tiempo abiertos, el contacto con ellos y el que les puedan hacer algún daño. Lo mejor sería el hecho de ponerle, hay unas pequeñas cruces de ocote. Normalmente yo las pongo debajo, en las cuatro esquinas de la cuna, para proteger y resguardar al menor. Gracias, Luisa, por tu recomendación. Pero esto no termina aquí, especialistas. Nuestro segundo contacto, ella es Judith Monreal. Nos hace llegar lo siguiente, hola, necesito de su ayuda. Me han estado pasando cosas extrañas en mi casa. Les envío este video. De verdad, yo tengo mis dudas, Samantha, Luisa. A ver, déjame ver, pareciera que algo está en esa parte, en el piso, como que se arrastra, es de un color blanquecino y de repente desaparece. Muchas veces las cámaras de seguridad con esa luz infrarroja hacen que ciertos objetos o ciertas telas se vean así de esta manera. Había una especie de cosa traslúcida, pero si te fijas, pareciera que algo es jalado por dentro. Necesitaría revisar en este tipo de casos o este tipo de manifestaciones. Se podría decir, en caso de que fuera una entidad de bajo astral, una entidad que se arrastra, una entidad que vive en el piso. Pero de esta evidencia, como tal, no sé, no me vibra tanto que sea la evidencia real. Gracias, maestro Octavio. Luisa, ¿tú qué sientes, qué percibes con este video y qué puedes recomendar? Mira, Sam, normalmente cuando son presencias de bajo astral, no es una luz traslúcida. Normalmente es una sombra oscura que ves que se está arrastrando. Entonces, también tendría mis dudas sobre este video. Lo que pueden hacer es trapear muy bien con agua y amoníaco toda la casa y prendería algún sirio bendito o algún sirio de cera natural para darle luz al hogar. Porque puede ser que haya algo mandado que hay que desprender esa energía para que no se quede con la familia. Gracias, para que lo tomen en cuenta. Vamos con nuestro tercer contacto y es de varios usuarios. Quien hace unos días pudieron captar unas extrañas luces en el cielo. Esto pasó en Irapuato, en Guanajuato. Observemos con atención estas luces que llaman la atención de muchas personas. Maestro Octavio. Se ve impresionante, pero le voy a explicar algo. Estas se llaman duendes rojos, pero lejos de lo que conocemos como los duendes, que son seres extranormales. Estos me parece que es una descarga ya más arriba de la atmósfera. Yo creo que es un fenómeno meteorológico porque ha sucedido en varias ocasiones y justamente ha sido revisado porque lo confunden con presencias alienígenas o extrañas manifestaciones en el cielo. Pero yo creo que esto es más un fenómeno eléctrico. Por ejemplo, los rayos durante las tormentas. Y según había leído, esto se produce en la mesósfera, que es una capa más alta de la atmósfera. Y se ve impresionante. La verdad es impresionante. Está increíble cómo captaron esta imagen. Pero que sea, de que sea un objeto volador no identificado, a que sea un fenómeno, ojo, importante. Eso no quiere decir que no existan cosas arriba de esta atmósfera. Yo siempre lo he dicho, hay que tener los ojos en el cielo porque ahí están sucediendo las cosas. Y ahí, en este 2024, van a estar la mayoría de las señales. Luisa, tú hace poco tuviste una experiencia a algo muy parecido a este video que estamos viendo. Sí, hubo un avistamiento que se posaba en la parte de arriba de la casa. Sin embargo, cuando es alguna presencia ovni, si te fijas aquí, no es como muy nítida las luces. Y tiene movimiento. Era lo que hablaba el maestro Octavio, ¿no? Cuando hay estas cosas que son naturales, vaya, se ve como difuminado. Cuando es un ovni, realmente no lo puedes confundir con otra cosa porque las luces no están difuminadas. Son muy directas. Ok. Es impresionante. De verdad, muchísimas gracias por enviarnos estas evidencias y sobre todo por hacer contacto, contacto extranormal. Y miren, especialistas, tenemos un programa especial esta noche. Les llevamos dos trabajos de exploración. Así que usted prepárese. Les sugiero el uso de audífonos para captar mejor los sonidos y alguna que otra anomalía sonora que pueda compartirnos. ¿La misión? La misión es en la antigua penal que no hace muchos años fue abandonada. Esto en la ciudad de Veracruz. Ahí. Ahí se guardan muchas historias y es conocida por eso. Pero al quedarse sola se ha convertido en un refugio para personas en condiciones precarias. En una de las visitas que hizo el productor a Veracruz, le pidió a Cristo de la Vega que hiciera una exploración para conocer las condiciones en las que se encontraba. Incluso hicieron una transmisión en vivo una vez que lograron entrar. Prepárese para ver lo que en contrario fue muy peligroso. Esta, esta es la investigación al límite. Una extraordinaria locación que se encuentra en el estado de Veracruz, nos hizo viajar para una investigación al límite. Una ciudad alegre y llena de vida. Pero con algunos lugares que transmiten todo lo contrario, el ejemplo perfecto es esta expenal abandonada, ubicada en el corazón de la ciudad. En este complejo habitaron aquellos que sin escrúpulos, realizaron los eventos más atroces. Mismo que es conocido por los locales como un lugar en el que la actividad paranormal no descansa. No, pues la cabrón, ¿no? Porque hay espíritu muy fuerte. Ese cabrón que también queda como ustedes así, que también quedó en pie. Una investigación con un nivel de tensión fuera de lo común, pues simplemente el ingresar a este sitio ya era una tarea complicada y peligrosa. Recorrer los tétricos pasillos podrían romperle los nervios a cualquiera. Esta noche el productor Felipe Sendejas y un servidor, Christopher de la Vega, nos adentramos a esta olvidada y siniestra estructura. ¿Estás listo para llegar al límite? Hay que checar que no voy a ver nadie en este lugar. Ahorita vi, estoy casi seguro, que ahorita vi a alguien correr por allá, ¿eh? No, pues por eso hay que estar bien atentos, ¿vale? Ah, esto. Espera. Voy a sacar mi cámara, güey. Voy a sacar mi cámara. Todo está en el lado. Vean. Querido público, chequen esto. Estamos... casi van a ser las 3 de la mañana. Es 13 de agosto. Voy a darle. Vamos a craquetear. Una, dos, tres. Para sincronizar nuestras cámaras. No quiero alumbrar mucho para allá, porque es la... Calle. 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 Ve esto, Felipe. Estas eran las celdas. Hay un pantalón ahí. Vean esto. Vean esto. Ay, qué malo. ¿Qué pasó? Algo allá. Atrás de ti. Atrás. Algo se escucha por aquí atrás. Hola. Mi cámara está... No sé qué es esto. Vamos. Ve el tamaño tan pequeño de las celdas. Sí, vean. Sí, vean. ¿Habrá alguien allá? ¿Crees que haya alguien? No, no lo sé. No lo sé. Algo, algo. Pero se advirtieron. ¿Qué? Que se mete mucha gente acá. No mames, güey. Sí. Sí. Ya. No mames, güey. Oye, hay mucho bosque acá, güey. Sí. Ahí tienen como manos marcadas. Ahí también. Vean esto. Sí. No. No. Pero se hace mucho calor. Sí. No se imagina. Lo que es el horno que es estar aquí. ¿Qué está? Ah. Imagínate la gente que estaba aquí con este calor. Con estas celdas tan pequeñas. Hacinados con un calor insoportable. Güey. Güey, hay mucho mosco, pá. Hay mucho mosquito. Vean. Vean esto. Vean la cantidad de transmisiones que hay. ¿Qué es eso? Escucha. ¿Qué es esto? Algo va a ocurrir, algo va a ocurrir acá. Hola. Uy, güey. Está enorme este. Hola. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Oye. Hay unas escaleras ahí. Hay unas escaleras. Vamos. Escuché algo por allá. Siento que hay alguien allá. Vean estas escaleras. Dale. Vamos. Así. Algo en el topo. Allá arriba. El olor cada vez se pone más insoportable. Ay, cariño. ¿Qué fue eso? Fue como un reloj. Algo parecido a una respiración profunda y agresiva. Se podía percibir muy cerca de nosotros. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sabíamos que nos fuéramos aquí. Pensé que era alguien que nos fuéramos ahí. Escucha pasos abajo otra vez. Allá abajo. Allá abajo. Allá abajo. Allá abajo. Escuchaba. Otra vez se tumbó. Bueno. Bueno. Vamos a pientar la happierita. ¿Sabes? Ok. El 20 de la mañana se fue en el apartado. y decidimos hacer una transmisión en vivo. Algunos de ustedes pudieron acompañarnos durante varios minutos. Está lleno de talarañas aquí, con cuidado. Y ahí hay una araña bastante grande. No sé si también el eco de los carros que pueden llegar a pasar por la calle nos pudieran estar haciendo algo de... Muchísimo. Presté mucha atención a este momento. Es por eso que en las investigaciones le pedimos que esté muy atento a lo que pasa. A la hora de revisar el material, pudimos percatarnos de un momento que nos estremeció. A través de una de las ranuras, parecía que alguien nos estaba observando. Justo usted. Mira, aquí está quemado completamente. Que de hecho, me dijeron que era posible que nos encontráramos cuerpos o restos óseos calcinados por qué, por lo menos lo que me... Es la puerta, güey. No estaban entrando. Llevábamos muy pocos minutos en este lugar. Apenas íbamos entrando. Pero ya se empezaba a sentir una energía muy pesada. Este lugar es muy tétrico. Aparte de las circunstancias en las que entramos, pues ameritaban este nerviosismo. Como sentíamos como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. Uy, cabrón. ¿Escuchaste eso? Fue allá abajo. ¡Hola! ¿Eso es como un sotano, no? ¿Es el que comió la señora, güey? No sé. Bueno. Lo que sí me queda claro es que no debemos de estar mucho tiempo aquí, ¿eh? Ya salimos. ¿No viviste? No. Ya estamos. Ya pasamos. Ya pasamos. Ya pasamos a la otra, como un avión. Bien, bien, bien. Escuché algo raro, no sé qué escuché. Ay, mira. ¿Hay ropa? Hay cosas. Hola, buenas noches. Hola. Para allá hay como una torre. En este momento, no nos habíamos percatado de nada, pero al revisar el material, logramos notar algo extraño que parecía acompañarnos en el recorrido. Presta atención. Rubí. Rubí. Me me soe de ahí, Felipe. Cristo, a ver, acabo de activar el ambiental Porque hay muchos sonidos, güey Y quisiera pedir a la gente que está Otra vez eso Güey, nos están chingando los moscos, güey No trajimos rappelante, ¿verdad? Hola Hola, hola Escuchan Suena como que vienen para acá Ten cuidado, güey Hola De alguna manera vamos muy bien Escúchalo Otra vez se está simbrando el borde Escuchan eso Por favor, si detectan ustedes algo, por favor, compartanlo Compártanlo con nosotros Miren esto Sé que muchas personas opinan sobre la cámara La verdad es que Trato de mantener la cámara lo más estable posible Es que la adrenalina la verdad es que nos deja Vean esto Es un súper Hola Y la verdad es que no es lo mismo, Felipe Cuando te van grabando A cuando tú eres el que lleva la cámara Sí La cámara va así en los movimientos Eso sí es muy difícil mantenerla Estable Hola ¿Hay alguien aquí? Hola ¿Escuchó? Cuando Felipe pregunta si hay alguien en ese lugar ¿Hay alguien aquí? Se puede escuchar un sutil suspiro que pareciera responder a su pregunta ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Hola ¿Hay alguien aquí? 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 Esta es la nascarita de los huesos que hemos conseguido solicitarlos. Esta es la casa nueva, otra vez. Esta nueva. Estamos aproximados. La gente va a pensar que... Mira esto, Felipe. ¿Cómo fue esto? Quiero ver quién había arriba donde estaban los custodios. ¿Me puedes detener esto? Sí. Este tipo de cosas definitivamente no recomiendo hacerlas porque pueden llegar a ser muy peligrosas. Pero creo que en estas investigaciones al límite son necesarias. Pues lo que puedes llegar a encontrar puede ser muy interesante. Incluso puede cambiar el rumbo de una investigación. Cuidado, que no voy a estar este... Venga. Toma. No, me das un poquito. Va. Hay como cuartos, eh. Cuidado, eh, güey. Sí. ¿Hola? Creo que hay alguien acá arriba. ¿Hay manera que te metas ahí o qué? Sí, pero quiero... Déjame ver si puedo llegar al... ¡Ay, güey! ¿Hola? ¡Ay, güey! ¿Escuchan? Se está sembrando esta madre, güey. Ten cuidado, Christopher. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Ahí hay algo, güey. Vean eso. Está altísimo. ¡Ay, esta parte de atrás! Felipe es muy grande, no llevamos ni la mitad. ¿Me meteré por aquí? ¿Crees? Y nos juntamos por allá abajo bien las escaleras. Sí, va. Va. Va, va. Con cuidado, pa. Felipe se quedó con mi linter, hermano. Vuelo. Vuelo. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Paraí! 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 hasta aquí ya queda vi que había una parte más atrás pero no sé si se va a llegar se están escuchando muchas cosas y no sé si qué peligro podemos correr aquí ¿tú qué piensas? necesitamos recorrer lo más que podamos vente vamos a bajar que me dé la cámara voy a cerrar el a ver si no aguanto hay que mantener la velocidad vamos por atrás cuidado porque puede haber serpientes como este lugar está tan abandonado de hacer tiempo escucha algo ahí atrás no mames hay algo ahí ay güey escucha escucharon escuchen escuchen cabrón creí haber visto algo ahí en una de esas ¿ya se te apagó? sí para este punto la batería de la cámara de edición nocturna se murió también la GoPro empezó a tener un fallo muy raro no lo puedo explicar pero definitivamente en este punto no nos podíamos detener así que decidimos seguir la grabación con un celular les puedo decir que eso no nos iba a detener pues una vez más ya no hay manera no tiene pila esta cosa pero voy a usar mi celular Christopher ¿sabes qué? hay que espérame vamos a hacer una pausa hay que hacer una pausa para quiero guardar la cámara y empezar a grabar con el celular no nos va a detener esto güey no vamos a guardar Felipe ve esto ve esto güey si 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 eso samenta oye nos dijo la señora que una señora que trabajó como custodia aquí mencionaba que que aún hay cuerpos según ella que hay cuerpos por aquí enterrados mucha gente sabe que en estas prisiones se convertían en pequeños mundos donde tenían el control pues los más fuertes y ellos llegaban a asesinar personas y los desaparecían dentro de la cárcel cuidado a ver escucha estoy escuchando muchas cosas si alguien en casa detecta cosas sonidos que nosotros no por favor ayúdennos ayúdennos el final del recorrido se acercaba eran altas horas de la madrugada y tanto los nervios como el tiempo seguían avanzando cáncer y cuando nos subió se acercaba que se acercaba así es Este lugar tiene una carga muy especial Este lugar está muy pesadito Justo, vean eso, vean esa cara que está ahí, ese rostro que está ahí Vean eso, un lunes aquí se ve ¡Ey cabrón! Habíamos llegado hasta esta parte de la cárcel y como pueden ver había muchas plasmaciones Pero lo peor de este escenario no eran las plasmaciones en sí, sino la energía que se sentía en este lugar Estaba, no sé cómo explicarlo, era pésimo lo que se sentía ahí Ya tenemos mucho tiempo aquí ¿Fue una alucinación o traías un Cristo en tu mano? ¿Un Cristo? ¿Alguien o todo eso? ¡Oy! 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 ¿Alguien escuchó eso? Güey, ¿escuchaste eso? Sí Eso fue un lamento de una mujer, de eso se escuchó como una mujer Era momento de buscar la salida del lugar Y en ese momento decidimos hacer nuevamente una transmisión en vivo En donde ustedes fueron testigos de un miedo intenso que vivimos por unos minutos No sé si salió Espera, 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 espera ¿Hola? 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 Bienvenido, eh? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches En el puerto de Veracruz En el puerto de Veracruz Pensé que era alguien, Felipe Pensé que era alguien, Felipe Eh... Tenemos mucho tiempo aquí, eh Después de estos momentos de tensión absoluta No nos quedaba más que buscar la manera de salir de este lugar Después de una noche agotadora de investigación Qué impresionante investigación Maestro Octavio, de verdad fue una exploración profunda Y sobre todo se pusieron bastante en riesgo Se expusieron muchísimo Primero déjame decirte que para poder entrar tuvieron que brincar una barda Y una barda muy grande Recordemos que en estos espacios Estas prisiones abandonadas Eh... Se queda toda la energía La energía de aquel que mató De aquel que entró sin ninguna justificación Que es inocente Y está la tristeza y el enojo Y de todos los que están allá Imagínate la frustración Imagínense la frustración De todas esas personas Que se encuentran dentro de esta prisión Y es un aglutinamiento enorme De emociones De sentimientos De resentimiento De violencia De ira De ansiedad Una vez me tocó estar a mí en la penal de Topo Chico en Monterrey No se imagina lo que nos sucedió ahí De hecho Felipe tuvo una experiencia muy fuerte Porque a él estuvo a punto de tener una opresión Ya cuando estábamos este... En el hotel y estaba dormido Fue algo impresionante La verdad es que son energías de muy bajo astral De mucho odio Muchos asesinos Personas malas Toda esa energía se queda ahí Y sabes que Ese tipo de entidades Aprovechan esta energía Para traspasar el plano dimensional Estarse aquí Y seguir haciendo cosas Que impresionante de verdad este lugar Sí, Luisa ¿Tú qué sentiste? Llama mucho la atención el susurro que comentas Es que es como un soplido Me da la impresión De esa persona que ya no tiene ninguna esperanza Y que tiene todo ese dolor contenido Y que sabe que no hay salida, no hay escapatoria Y no puede cambiar lo anterior A mí me llamó la atención Una de las celdas donde se metió Christopher Miren, pareciera que hay una entidad Bueno, hay un espíritu De una persona que seguramente Estuvo viva Estuvo ahí presente Estuvo ahí presa Y en ese lugar falleció Entonces, a mí me impresionó muchísimo Esa presencia Y yo creo que fue lo que escuchamos Producción, ¿me podría repetir esa parte, por favor? Se escucha como un soplido Se escucha bastante claro ¿Es un fantasma? Por supuesto, Sam Ese es un espíritu que está todavía ahí atrapado Y lo traían bien, bien pegadito Por eso se escucha hasta como si él respirara Como ese... Qué impresión Maestro Octavio, otro momento que también nos eriza mucho la piel Es esta sombra en la rendija Mira, impresionante Mira, impresionante Primero, no había nadie más que Felipe y Christopher Pero bueno Que cuando ellos hicieron la transmisión en vivo, en directo Y hubo muchas personas viéndolos Ellos estaban muy nerviosos Porque creían que eran unas personas o vándalos que se meten a ese lugar Para refugiarse Entonces ellos estaban preparados Tuvieron que tomar piedras para defenderse Porque pensaban Pues que justamente eran estos vagabundos Que habitan ahí Que suelen ser muy violentos en ocasiones Pero no, no Era otra cosa Ese lugar está lleno de entidades obscuras A mí me encantaría poder pisar esta prisión Y voy a hacer todo lo posible Por ir reconocer y enfrentar lo que ahí está Siempre se lo he dicho No soy el que le da la luz a todo No en todos los lugares se les puede sanear Pero hay almas buenas como el espíritu que dice Luisa Que necesita luz Y esas almas buenas A esas son las que sí podemos ayudar Y lo vamos a hacer Increíbles evidencias Maestro Octavio Esperemos regresar pronto Porque mire, lo prometido es deuda Y la transmisión pasada Le prometimos regresar al ya icónico Y casi desaparecido Reino Mágico Tras encontrar una conexión con el cementerio Que está frente a él ¿Cómo comenzó todo? ¿Por qué se hizo tan famoso ese sitio? En los inicios de extranormal Se realizó la investigación Tras aquella evidencia Donde una imagen de Blancanieves Fue captada supuestamente cerrando los ojos Esa historia le dio la vuelta al mundo Sí, aterró a millones de personas E incluso ahora se ha retomado viralmente En varias plataformas Todos hablan de eso Pero nadie habla de lo que provocó ¿Cuál es el origen de esa aterradora anomalía paranormal? Es aquí Es ahora que nuevamente regresamos al aterrador parque Y esta vez buscamos lo que lo provocó Señoras y señores Familias que se reúnen para vernos en pantalla desde YouTube Acomódense Que inicia aquí Inicia ahora La tan esperada Investigación de la noche Muchos la consideran el objeto más embrujado en la República Mexicana Fue extranormal el primero en darla a conocer Con una evidencia que dejó atónitos a los televidentes Se trataba de la figura de Blancanieves Un objeto hecho a base de fibra de vidrio Ubicado en un conocido parque en la ciudad de Veracruz En este video que se hizo viral Se puede observar a esta figura parpadear rápidamente Quedando captada ante nuestras cámaras Pero después de más de 10 años Un nuevo video se viralizó Donde supuestamente Se puede ver a la Blancanieves caminando de noche Por una de las calles de Veracruz Juzgue usted Y es Ricardo Cañas, historiador Que nos cuenta un poco más de la historia de este enigmático lugar Bien, este lugar que conocemos como el Parque Reino Mágico Fue un cementerio prácticamente hecho por el Ayuntamiento de Veracruz A partir del año de 1913 Sucede que para 1987 El Ayuntamiento de Veracruz Hace un llamado a la población A quien tenga precisamente personas enterradas aquí Sean exhumadas y se las lleven al nuevo cementerio Que se va a construir ahora en la colonia Dos Caminos Al poniente de la ciudad de Veracruz Sin embargo, aunque hubo un llamado Y muchas personas vinieron a exhumar los restos De quienes tenían aquí No todos acudieron Aquí todavía se quedaron muchísimos restos óseos De gente que había sido sepultada Ricardo nos cuenta cómo comenzó la leyenda de la Blancanieves Con uno de los trabajadores del lugar Exactamente aquí más o menos donde nos encontramos en la escalera Escuchó hacia aquel lado voces que no entendía lo que decían Se fue acercando y siguió gritando Señores, vamos a cerrar el parque por favor Hay que retirarnos Y siguió escuchando voces Pero por más que volteaba No veía a quien estaba hablando Ese señor llega exactamente a donde estaba Blancanieves Y los siete enanos Estas esculturas Y empezó a voltear para todos lados Queda exactamente de espaldas a Blancanieves Cuando dijo No los veo, disculpe, ya vamos a cerrar Continuó diciendo lo mismo Y en eso escuchó una voz Una voz que parecía como de un niño que le decía Aquí estamos, que no los ves Oiga, no los veo, por favor, retírense Pensaba que a lo mejor Había niños escondiéndose atrás de las figuras Por favor, vamos a salirnos Y en eso le vuelven a hablar Y voltea hacia su lado izquierdo Y vio cómo uno de los duendes le habló En ese momento Escuchó una voz femenina exactamente Atrás de él que le decía Si aquí estamos, que no nos ves Y no nos vamos a salir Cuando él voltea Hace un giro de 180 grados Y queda frente a Blancanieves Ve que es ella la que le está hablando Es ella El señor se espanta Sale corriendo Exactamente a donde está el pueblo tlacotalpeño Ahí estaba la oficina de la administración Del parque Reino Mágico Y le empezó a decir a sus compañeros Lo que había visto Él se empezó a sentir mal Desde que salió del parque Empezó a tener escalofríos Y llegó a su casa Y esa misma noche Su hija Lo llevó a internar Al Hospital General de Veracruz Porque el señor tenía una temperatura De más de 40 grados ¿Sí? Estuvo grave internado Durante aproximadamente 4 o 5 días Y el señor falleció Falleció, ¿no? Este... De esa impresión tan grande Que tuvo Al ver esto Y es aquí En este parque En la ciudad de Veracruz Donde comienza la investigación Octavio, pues llegas Te veo sudando Digo, obviamente Estamos en un lugar bastante caluroso No, no Pero está... Está raro que esté... ¿Sudando tanto? Con tanto... Con tanto sudor Hay mucha energía Te lo juro que hay mucha energía aquí Y lo que está aquí Sí A pesar del ruido de los carros Del movimiento Esto... Créeme que no es nada bueno Estamos aquí En esta puerta Vamos a ver si logramos Captar algo, Octavio Aquí de la energía ¿Cómo la sientes? Digo, esto es parte Nada más El acceso está restringido Exactamente Hay que decirlo No nos dejaron pasar aquí Tenemos permiso para la hora Aquí dentro Pero no dentro del castillo Pero aún así La energía se siente fuerte Pues imagínate Este era un lugar Donde los niños Y las familias Venían a divertirse Donde veían a esos personajes Más emblemáticos De aquella época Y ahorita Mira, voy a tocar tres veces Para poder estar aquí Y hay un abandono total Ahorita se siente lo contrario Se siente dolor Sufrimiento Ansiedad Miedo Sí Fíjate la plasmación Christopher que está ahí arriba No sé si le alcanzas a ver Aquí a medias Ahí está a medias Todo eso es lo que se encuentra habitando Joe Christopher Este espacio Ya ahorita no hay nada No hay nada que mantenga Ese hilo conductual de diversión Sano, entretenimiento No queda nada No queda nada Pues al final de cuentas Venimos de una investigación En el otro cementerio Que nos dejó tocados Y está aquí a unos pasos Está a unos pasos O sea Entonces, pues al final Como tú dices Es este conducto Lo que nos trae así Cansados O sea, vamos prácticamente Iniciando Y ya te sientes un poco cansado No, abrumados Sí, vamos iniciando Y ya nos sentimos abrumados Yo estoy sudando De una manera increíble Pero Octavio Trata de advertirle al equipo Las consecuencias De realizar la investigación En este lugar Oye, justo es eso O sea, imagínate ¿Cuáles son las consecuencias De construir un parque De diversiones familiar Arriba de un cementerio? No, no, no Las circunstancias se vieron así Sí Y así está construido Pero imagínate la energía Exacto, tremendo Se debería haber exhumado No me meto donde no me llaman Claro Pero se debería haber exhumado Esos cuerpos Y darle santa sepultura Que fue la idea Exacto, se cumplió Pero no se cumplió Para entrar en este lugar Sí tuvimos que solicitar un permiso Lamentablemente Ahora sí nos restringieron La entrada A lo que es este castillo Nosotros estábamos grabando Desde la parte de afuera Y estaban pasando muchísimas cosas Nosotros teníamos muchísimas ganas De entrar Lamentablemente no No se podía Teníamos que respetarlo Pero bueno Lo que estaba sucediendo En ese momento Y lo que pudimos grabar Nos dejó a todos Con la boca abierta Sí, ¿no? A ver si quieres Mira, apresenme un poquito La cámara A ver si Tú tienes el rato más largo A ver, ahí va, eh Espérenme A ver, aguas, aguas, aguas El piso Se está moviendo Y el piso está endeble ¿Ya lo sentiste? Sí, ya Cuidado, eh Digo, Octavio Normalmente te diría Quizá un animal Que está adentro No, no, no Pero está tapeado O sea, no hay forma De que haya ingreso Ojalá, madre Se escucha algo adentro Como que me derrujen Como que hay algo adentro Sí, sí, sí Dame el beneficio La duda Que hay animales Aquí hay, aquí pueden grabar, eh ¿Tienes tu gusto? A ver Sí A ver, pero no sé Porque está tapeado también aquí Aquí está más Si se alcanza a ver Más tapado No, aquí está muy difícil No ha entrado ni la cámara Hay cristal Hay un cristal todavía Pero bueno, a lo mejor Ah, Rodolfo, entras ¿Me prestas la linterna, güey? Sí A lo mejor puedo agarrar un poco hacia allí, güey Aguas 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 Alcanza a ver yo Allá en el fondo No sé si lo puedes A ver, ¿Quieres que meta la mano? No, no, ahí está Es que mira Que se ve Estaba arriba de ti Que se ve ahí eso Como unas escaleras Hay, güey ¿Qué escuchaste, Rodolfo? Sí, sí Oye, aventaron algo De la parte de arriba Si se ve algo, ¿eh, Chris? Es que hay, como que hay algo raro ahí Dentro del hotel Mira, pues aquí está ¡Hey! 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 Es por medio de una oración con la que Octavio comienza a mover la energía de este sitio ¡Nado soy Señor! Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona también a quien nos ofende No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todos los males Amén ¿Sí escucharon? Sí, sí ¿Tú no has cortado? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita seas entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén ¿Qué puedes sentir? Hay una energía En el nombre de mi Señor Jesucristo Pasa, quiétate Pasa, quiétate Pasa, quiétate Baja tu lámpara Baja tu lámpara Yo Bájala Levantala Levantala un poquito más Más abajo Más abajo Más ahí Aquí hay un rostro ¿Lo tienes? ¿Dónde? Un rostro de mujer Ahí 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 ¿Escuchaste? Cabrón, ¿qué fue eso, güey? ¿Quién eres? Escucho Escucha, los perros Están vueltos ¿Quién eres? ¿Rodolfo, lo escuchas tu cámara? Sí, sí, lo tengo ¿Qué escuchas? Como ruidos Es como si te contestaran Exactamente En el nombre de Cristo En el nombre De la luz de Dios Que nunca falla Digo a todo Nefilim Creación humana Simiente de Satanás Ritos satánicos Magia negra ¿Se escucha movimiento? Sí Preséntate ante mí Preséntate ante mí Están contestando Sí Octavio ¿Esto estará ligado a la Blanca Nieves? Completamente Es lo mismo Completamente El rostro que le decía Yo-Yo Sí Puedes dar la luz Aquí abajo Ahí Ahí lo tienes Fíjate Ese que está aquí Y parece una paraidolia Pero no lo es Sí ¿Sí lo tienes, Christopher? Sí ¿Lo ves un rostro como de mujer? Sí Hay a la madre ¿Qué pasa? No sé Cruzacra Sip Mijilux Crux Nondracos Sip Mijidux Madre retro Satan Nunca Suade Mijibana Son malacuay Vivas Ipse Venena Vivas En el momento en que nos separamos como equipo Me quedo yo con Rodolfo, el camarógrafo Y no sé Se fue Chris y Octavio del otro lado del castillo Yo en ese momento quedé como No sé si la palabra sea hipnotizado O como Con la mirada fija hacia adentro de ese lugar Llega un momento en que la energía es tan fuerte Que así puede suceder eso Santificado sea tu nombre Vengan a su costura ahí ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Algo me agarró? ¿Sentiste que te tocaron? Sí, me tocaron la cara Se siente bien frío Ahorita que te helado ¿No tengo nada? No, 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 no traes nada No traes nada No tengo una brisa de aire frío Una brisa de aire Exactamente Santificado sea tu nombre Vengan a su costura ahí No, no traes nada No traes nada Claro, no traes nada No traes nada Ah, señor No traes nada Ai, cae el rojo De cada día Peñame una defensa Aquí Aquí A ver, si se afélan A ver, si no se afirme No traes nada No traes nada Vamos, a ver, si no traes nada No traes nada ¿No traes nada Me agarró ¿ną hierro? ¿No traes nada? Me agarró Mordo Yo piense que era mu- Escuche de nuevo esta clara y aterradora psicofonía, parece ser la voz de una mujer decir, ¿dónde están? Juzgue usted. ¡Ortavio! Vente. Escuche cómo están los perros. ¿Qué pasó? Se escucha... se escuchó algo acá adentro cuando estaba rociéndola del padre nuestro. Se escuchó una voz como de mujer. ¡Vienes conmigo! ¡Ah, la madre bestia! Sí, güey. De hecho, por allá también hay más subidas. Sí. El equipo llega hasta otro de los puntos más lejanos del parque, en donde, dicen, también hay actividad extranormal. Obviamente, pues, no nada más es el espíritu que está en la Blanca Nieves, sino hay infinidad de cosas que hay aquí porque, pues, era el cementerio al final de cuentas, ¿no? Exacto. Aquí abajo hay cuerpos. Y déjame decirte que necesariamente, necesariamente, habiendo un lugar con fenómeno y habiendo agua de por medio, va a haber manifestaciones. Es un conductor. Por ley, es un conductor para que este tipo de energías venga. ¿Por qué los niños? Porque los niños, la energía de los niños es muy pura y ellos pueden estar más tiempo en esta dimensión, no en el multiverso al cual corresponde, a través de hacer ese tipo de ejercicio con los vivos. Me da algo de temor aquí por el Cris. Ahora te vayan a jalar, Cris, de la pierna. No, no, no. Y tampoco a ti, Rodolfo, no se acerquen tanto. Porque si ellos pueden dar un jalón o jugar mal la vista. Sí, sí, sí. Cuidado. Digo, no está nada de hondo, es un chapoteadero, pero de todas maneras está... Pero está muy insalubre. Mira, Octavio, ahí hay algo de simbología. Aquí, ¿ya viste? Un ojo, pirámide. Digo, puede ser una mera coincidencia, pero curioso, ¿no? Pues es el ojo que todo lo ve. Y lo vienen a poner aquí. ¿Y por qué ponerlo aquí? Porque saben que es un punto importante, porque saben que es un punto energéticamente fuerte. Miren, allá están los toboganes atrás de Cris, allá está. Ahí sí pueden ver, nada más que está la maleza. Sí, hay mucha maleza, güey. Ay, güey, parece como si estuviera sentado alguien ahí en medio del chapoteadero. Ah, sí, ¿verdad? Sí, yo también lo vi ahorita. ¿Sí lo captaste, güey? Sí. Parece que algo está sentado ahí de repente, moviéndonos. Pero algo chiquito. Cuidado, eh, no te vayas a caer. No, Octavio, nada más quiero ver si puedo, mira, grabar aquí, como dice yo, aquí están los toboganes. Mira, acá hay unas escaleras, también podemos subir por acá. ¿Te parece bien? Acá calzamos a Cris. Vamos a subir por acá, Christopher. Sí, güey, ahí voy. Te lo sigo. Vente, Rodo. Si quieres, prende tu luz, Rodo, para que veas bien. En este punto era el momento de ver por fin lo que tanto habíamos esperado, estar frente a frente con esa siniestra figura. Recuerdo la primera vez que vi este video que se hizo viral de las blancanías que mueven los ojos. Yo todavía no estaba en extra normal. Y bueno, para mí ahora, ir a verla, estando con el equipo, pues la verdad es que es algo muy significativo para mí. Se me estremeció la piel del cuerpo cuando vi que la sacaron de donde la tenían guardada. Fue un impacto porque yo solo la había visto yo en videos y verla de frente, de verdad te impacta la energía de esa muñeca. Finalmente estamos parados frente a esta, pues, icónica figura, se puede decir aquí en el tema de lo paranormal. La blancanía es que mueve los ojos. Ahí Christopher está tomándole la cara justamente. Tiene una mirada súper tétrica. Y es lo que te iba a decir, la mirada está muy tétrica. Tiene una mirada completamente diabólica, tétrica. La misma energía es una energía muy compleja, pues. Es una entidad. Posiblemente, como hemos hablado, hay muchos cuerpos enterrados en este lugar y el panteón está a unos metros. Pero recordemos que en los campos santos, en los lugares donde siguen enterradas personas que no fueron exhumadas y no están en un lugar adecuado, atraen ese tipo de entidades como arcontes que viven de la energía de los humanos. En este caso, es una energía muy fuerte la que habita en este envase energético y que hasta la fecha más, después de más de 25 o 30 años, sigue absorbiendo la energía de las personas que vienen aquí. Aunque cabe, perdón, mencionar que está guardada. Justo lo que te iba a comentar, hicieron un esfuerzo por sacar esta muñeca de la bodega donde la tienen las personas que nos la prestaron para que la pudiéramos analizar así de cerca. ¿La tienen guardada? ¿Hacen bien en tenerla guardada o no? Completamente. Sí, tiene que estar en resguardo. Esto tiene que estar en resguardo. Esto no puede estar exhibido en ningún lado, sobre todo, por la energía de los niños. Sé que ya aquí cambió, está derruida muchas cosas, pero siguen viniendo niños a este espacio. Entonces, lo mejor es eso, tenerla guardada. Y si me ayudas, Christopher, por favor, con una toma aquí, mira, en los ojos, vamos a hacerle un close-up para que vean ustedes. Hay un video, el video viral de esta muñeca que se ve que mueve los ojos de lado a lado. Aquí estamos muy cerca. ¿Es factible, Octavio, que una muñeca como esta pueda mover los ojos como se ve en el video o no? Sí, claro que es factible. Digo, estás viendo algo que no tiene movimiento, que no tiene vida, que es imposible que habla y cierra los ojos en cuanto a materia, pero espiritualmente y energéticamente, siendo un envase energético, sí puede tener esos movimientos que son increíbles, muy extraños para nosotros los seres vivos, pero existe. Con la luz roja, es impresionante. ¿Te das cuenta? Parece que está bañada en sangre. Sí, se ve terrible. Y algo curioso es que toda la mona, por decir algo, ya está destruida prácticamente, pero los ojos se ven como muy blancos, como muy intactos, güey. Sí, que es lo que más enigmático es esta pieza. Si haces un close-up, Christopher, a sus ojos, pero un close-up lo más cercano que puedas, a los puros ojos, ve el odio, el sentimiento de odio, y sé que me estás escuchando, y sé que hay una energía dentro de ti, y quiero que me respondas en este momento, ¿quién habita este envase energético? ¿Quién habita este envase energético? ¿Quién habita este envase energético? ¿Sí? 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 ¿Me quieres dar tu nombre? ¿Dame tu nombre? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Lilit? 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 Imagínate, dijo Lilit No manches ¿Lilit? Dijo que sí ¡Lilit! Mira dentro del vestido no hay nada para que la gente vea como es por dentro No hay nada adentro Ya el puro cascarón de la muñeca No tiene ningún mecanismo No tiene nada Nada que la pueda hacer mover Oye, oye, se volvió el acuesto ¿Tú moviste la mona? No, no, no La toqué pero no la moví La Blancanieves de Veracruz Una muñeca que habita todavía en lo que era un parque infantil Mire, le comento algo que es muy importante Se dice que esta muñeca abre y cierra los ojos Extranormal estuvo hace muchos años Nosotros tuvimos la oportunidad de nuevo de verla de cerca muy deteriorada pero la energía se sigue sintiendo muy fuerte un lugar donde era un cementerio cementerio de niños se imagina el dolor y el sufrimiento de los que se fueron y de los que se quedaron aquí este espacio está lleno de energía este espacio está lleno de tristeza este espacio está lleno de dolor esta Blancanieves posiblemente sea la conjunción de todos esos sentimientos en un envase energético Vamos a tratar a través del fuego de un fuego sagrado de la oración de quitar de quitar esa entidad parece que no le gusta lo que estás diciendo ve, ve por favor graba sus ojos Cris cuando prendamos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo no prende en el nombre de Dios Espíritu Santo está cuartando está raro eso echar más alcohol por favor más a donde está el fuego gracias ahí va gracias amigo luego la otra botella también si en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios nos ha costado mucho prender el fuego en estas investigaciones si que raro está el fuego no quiere prender verdad está bien no, no quiere ve como va de lento se ha tardado tanto no se que pasa no pero no importa que no quiera prender fíjate que la cruz no dio tanto problema te fijas si la cruz no pero no quiere estar encerrada en el círculo no pero va a estar tiene que estar aquí falta eh no se ha prendido es que alcohol si hay en el piso Octavio hay mucho si lo que no no está prendiendo estoy teniendo problemas con la cámara de visión nocturna que está pasando no se como que no quiere agarrar no manches se acabó el alcohol ve que raro a que se puede ver esto Octavio está muy fuerte la energía muy fuerte la energía muy fuerte la energía ¿escuchas yo? si como voces como voces como murmullos ¿verdad? si, como de mujer digo al final de cuentas tantos años no creo que se pueda ir tan tan fácil que se pueda liberar algo así de sencillo ¿no? si, no está cabrón que es lo que luego la gente no no llega a pensar quizá y el ritual como ustedes bien saben siempre siempre trabajo yo con fuego para purificar tratamos los lugares donde vamos de dejarnos armonizados y de dejarnos lo más limpio que podamos nosotros pero pues a veces hay energías que son mucho más fuertes en este caso en el caso de la Blancanieves hicimos un círculo de fuego para tratar de abrir un portal y que pues esta supuesta energía que puede estar en este envase energético pudiera trascender no sabemos no yo lo puedo asegurar que haya salido completamente porque es algo que está muy arraigado hay gente que cree hay gente que no cree nada más le digo algo posiblemente en ocasiones lo que no creamos es lo real la investigación que todos estaban esperando regresaron a Reino Mágico Luisa a ti te tocó estar la primera vez así es Sam la primera vez que acudimos ya había mucha manifestación y la gente nos invitaba porque decían que efectivamente veían a la Blancanieves moverse durante la noche y recorrer el parque y también algunos de los enanos entonces esa noche que acudimos a hacer la investigación hubo mucha actividad paranormal y logramos capturar en las cámaras cosa que es dificilísimo como Blancanieves abría y cerraba los ojos a mí lo que me llamó mucho la atención es que les hayan prestado a la Blancanieves porque después de todo lo que se grabó y todo este fenómeno que se hizo alrededor de ella realmente la ocultaron porque ya no querían que la gente se le acercara se creó como una psicosis colectiva dentro de Veracruz y fue algo como muy fuerte entonces pues bueno qué maravilloso que después de tantos años se las hayan permitido que haya sido algo totalmente exclusivo para Extranormal el hecho de que les permitieran liberar a esta Blancanieves Luisa algo que me llama la atención fue que que el fuego no encendía como usualmente lo hemos visto en otras investigaciones mira sería por la energía ni tampoco en el panteón sucedió así la entidad que estaba poseyendo a la Blancanieves era algo realmente muy fuerte Sam entonces claro que no quería ser liberada tenía años y años ahí adentro entonces cuando hay una oposición de esta clase de entidades de salir por eso se las puso difícil cuando toman un envase energético necesitan un exorcismo muy fuerte para poder ser liberados pero encima necesita ser destruido el objeto que es el huésped donde está la entidad impresionante Maestro Octavio usted estuvo en este lugar eh algo que me llamó mucho la atención al ver la investigación es que usted frotaba mucho sus manos ¿qué sentía? mira déjame decirte que las dos investigaciones fueron muy fuertes la de el panteón aquí de Veracruz que tiene una colección total porque donde se encuentra la Blancanieves era el cementerio de los niños sucedió y ahorita bueno hay que juntar esas dos cosas para entender por qué la energía estaba tan negativa en el panteón también el alcohol no estaba funcionando bien el fuego estaba teniendo cierto ataque para no prender ni purificar de igual manera sucedió aquí en Reino Mágico con la Blancanieves yo de verdad estoy impresionado me frotaba las manos justamente porque todavía recuerdo lo que yo sentía cuando caminaba por ahí usted no se imagina esa ese aire denso a humedad que que llega a calarte los pulmones y los huesos cuando estás caminando el tener en frente en vivo a esta Blancanieves porque es enorme ha de medir yo creo que un poco más de dos metros ya muy lastimada por el paso del tiempo pero que lo que no estaba lastimado era la entidad que se encuentra todavía dentro de ella y al hacer el ritual la verdad lo peligroso y lo que me preocupa de esta situación es que este poste o huésped energético al momento que se destruye puede pasar y liberarse y va a buscar a una víctima por eso es tan riesgoso yo si les puedo decir que aunque pase el tiempo reino mágico y el panteón están sobre una línea ley marcada por la muerte porque allá había un panteón de niños por la muerte por el dolor por el sufrimiento y eso a los envases energéticos les da potencia les da vida y esas entidades que viven de la luz de los niños cuando este lugar era un lugar maravilloso y acudían familias toda la semana pues de allí estaban absorbiendo y alimentándose todavía está ahí tratamos de liberarlo pero pero déjeme ver sabe que nos respondió algo que estaba ahí puedo pedirle a producción si me puede repetir esta parte donde estábamos dentro del castillo bueno afuera del castillo porque no pudimos entrar pero junto al castillo mire ponga mucha atención y vea como en el spirit box ellos se manifiestan ponga atención cruce sus brazos por favor porque esto es muy fuerte se escucha muy claro maestro octavio pero me confunde un poco porque parece la voz de una mujer si claro es la voz de una mujer que eso es lo más impresionante y justo yo estaba rezando en ese momento mira a ciencia cierta yo no podría decirte si esa manifestación o esa voz pudo haber sido de una entidad no obscura que se encontraba también y tiene ese mismo tiempo ahí preguntando alguna situación porque te voy a decir yo en esta voz no sentí miedo sentí dolor sentí como angustia sentí un momento repetitivo en tiempo y en espacio que aprovechan cuando va una persona que saben que posiblemente pueda ayudarlos a través de la oración y a través de la luz el mundo etérico está ahí el mundo etérico está ahí usted no lo ve hay cosas incluso en este momento al lado de usted por eso es bien importante cuide su espíritu mantenga su vibración alta su frecuencia vibratoria siempre alta y va a ser menos sensible a un ataque espiritual acuérdese que esos espíritus tienen celos de nosotros necesitan un envase y muchas veces los quieren usar de objetos y usted tiene alma ellos no impresionante maestro octavio y justamente casos como este no solo suceden en méxico sino en varias partes del mundo han estado ocurriendo estos fenómenos con los objetos objetos que parecen cobrar vida se han hecho hasta películas incluso los han clasificado como objetos malditos objetos malditos se dice que son aquellos que han sido testigo de algún evento trágico violento o han formado parte de rituales oscuros sesiones espiritistas o siendo utilizados como envases energéticos estos objetos estos objetos son capaces de almacenar la ira y la mala vibra energética de quienes los preparan así para dañar y se dice son capaces de desatar a su alrededor pleitos discordia enfermedades y hasta la muerte muñecas peluches talismanes joyería son algunos de estos objetos que han formado parte de museos galerías y toda clase de exposiciones donde en algunos casos se subastan al mejor postor como es el caso del diamante de la esperanza el cual se dice empezó su maldición cuando fue robado del ojo de una estatua hindú por un sacerdote que más tarde fue capturado y torturado hasta la muerte hoy en día ese diamante se encuentra expuesto en el museo smithsonian quien lo adquirió y cuyo valor ha alcanzado los 250 millones de dólares extra normal ha tenido la oportunidad de adquirir y resguardar a lo largo de los años objetos invaluables y malditos conocidos como los exiliados que ya conocerá en otra entrega yo herrera extra normal y justamente aquí en nuestra guarida extra normal es donde existe ese lugar al que llamamos el resguardo de los exiliados muchos lo vieron en una transmisión que hizo nuestro productor en vivo y a muchas personas les llamó profundamente la atención en esta plataforma podremos explorar y ver cosas que la televisión es más complicado transmitir y gracias a la curiosidad de opinión de nuestra fiel audiencia se los llevaremos aquí ustedes construyen este programa luisa que recomendaciones le darías a las personas que tienen objetos antiguos heredados o incluso no conocen su procedencia mira sam aquí hay que tener mucho cuidado yo me declaro fiel seguidora de las antigüedades sin embargo necesitamos saber de dónde provienen o qué es lo que estamos metiendo a nuestra casa porque como bien lo vimos en la nota puede haber ciertos objetos que tengan alguna entidad dentro o que guarden dolor o que guarden tristeza procuren dentro de su hogar ponerlos del lado en una esquina del lado izquierdo de preferencia se dice que toda casa debe de tener un poco de caos para mantener el equilibrio sin embargo nunca lo ponga en su cabecera ni al lado de su cama de preferencia no lo ponga en su habitación algo que también es muy importante es cuando llega a sus manos este objeto lo tiene que limpiar como va a ser esto lo va a sacar a la luz del sol a las 12 del día y ahí lo va a dejar algún tiempo para que se libere de cualquier energía negativa hay gente que hay que echarle que dice que hay que ponerle agua bendita no haga eso ok puede ser que eso active o reactive lo que trae el objeto solamente el sol el sol limpia y purifica cualquier energía negativa que pueda traer y entonces si ya lo puede ingresar a su hogar pero no lo ponga en su habitación gracias por la recomendación luisa ha sido una noche de transmisión muy exitosa a todos los que interactúan en el chat en vivo les pido pongamos la bandera de donde nos ven manifiesten se y de parte de esta producción le queremos dar las gracias por el apoyo que nos dan estamos evolucionando estamos caminando hacia el futuro del contenido digital esto no termina estamos arrancando y es gracias gracias a ustedes luisa muy buenas noches buenas noches samantha buenas noches octavio y muchas gracias a todos ustedes les agradezco muchísimo que después de tantos años sean los primeros en seguirnos buscando en cualquier plataforma que nos encuentren gracias también por seguirme a través de todas mis redes les deseo un excelente día y no olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños maestro octavio muy buenas noches buenas noches samantha luisa usted en su casa muchísimas gracias gracias al mundo por vernos porque nos estamos uniendo porque estamos llegando a todos los continentes no sólo la gente de habla hispana sino nos hablan de vacil de portugal de italia en verdad estamos en todos lados y sobre todo gracias a ustedes los fieles seguidores de este proyecto nosotros somos para ustedes y este proyecto lo hacemos por ustedes sigan en mis redes sociales por favor va a haber muchas sorpresas muy pronto que dios me los bendiga que tengan buena noche comparta nuestro contenido dígale al vecino que estamos en youtube con capítulos de la comunidad más grande la comunidad más grande mundial del fenómeno paranormal es extranormal buenas noches dios los bendiga muchas gracias yo soy samantha arte haga dondequiera que estés dondequiera que nos ves intenta intenta descansar intenta dormir a ver si puedes ir a ver si no 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 no